¿A quién no le ha pasado que cuando recién egresan de la universidad y le designan una tarea o una función específica, no saben qué hacer, no saben a quién pedir ayuda, no saben cómo resolver en esa situación? Entonces de eso se trata este video. Espero que sea aparte de informativo, que compartan su experiencia comentando este video. Estamos en el año 2021 y prácticamente me voy a retroceder en el tiempo aproximadamente para el año 2006. Recuerdo que tenía aproximadamente unas dos o tres semanas de haber tomado ese cargo, ser el contador general de una empresa médica previsional, que recibía fondos del INSS vía per cápita. Una de las actividades donde hay bastantes entradas y salidas de personal son las clínicas médicas previsionales. Y esto se lo digo porque las enfermeras, como andan haciendo turnos en varias empresas, en varios hospitales. Entonces se andan moviendo de empresa médica a empresa médica y por tal razón, pues hay bastante fluctuación de este tipo de recursos humanos en el área de salud. El presidente de la junta directiva en ese entonces, o socio más bien, recuerdo que llegó a mi escritorio y me dijo necesito estas siete liquidaciones para hoy en la tarde. Liquidaciones de personal, ¿verdad? Que lógicamente que es algo tan sencillo como hacer una pequeña liquidación, ¿verdad? Determinar su indemnización, sus prestaciones sociales conforme al código laboral vigente en Nicaragua. Que cuando me puso los expedientes de esas siete enfermeras, sentí un pequeño temor, no lo voy a negar, porque nunca había hecho una liquidación laboral, nunca había hecho un cálculo de prestaciones laborales en la vida real, en la vida donde se aprende de verdad, en la vida donde si te equivocas o señalado, donde si haces un mal cálculo, muy probablemente ese empleado va a ir a demandar a ese empleador, ¿verdad? Porque le está pagando menos en sus prestaciones sociales. Entonces era algo, es a la fecha algo sumamente delicado y que por supuesto, ¿verdad? A cualquier recién ingresado que nunca había hecho ese tipo de liquidación, iba a tener su temor. Cuando me ponen los siete expedientes, recuerdo que eran casi las once de la mañana y me lo estaban pidiendo para la tarde. En ese momento comencé a hacer mi cálculo, ¿verdad? Porque sí recibí derecho laboral, a pesar de que no puedo expresar que tuve la mejor experiencia recibiendo esa clase, pero hice mis pequeños cálculos, pero aún así seguía con mucha duda. Que por la tarde apenas tenía dos liquidaciones de las siete, de los siete expedientes que me estaban pidiendo. Fui a preguntar, ¿verdad? Por el doctor, el socio de la empresa y recuerdo de que su secretaria me dijo que había salido de emergencia para Managua y que no iba a estar presente. Entonces, prácticamente esa fue mi oportunidad para ir a hacer la consulta necesaria y poder llegar al día siguiente con los cálculos bien verificados. Por supuesto, ¿verdad? A quien le fui a pedir ayuda fue a un familiar, fue a un tío, fue a un contador que tenía muchísima experiencia en cálculos de liquidaciones, cálculos de prestaciones sociales y que estaba seguro de que con una simple aclaración o una simple verificación de esos cálculos que yo previamente había hecho, yo iba a estar más seguro e iba a estar más satisfecho con el trabajo designado. En esas situaciones es como un trágame tierra, ¿verdad? No sabe uno qué hacer o cómo responder ante esa situación y básicamente pues lo que me tocó a mí fue de que salió de emergencia el socio de esa empresa y me dio el chance para que por la noche ir a hacer mis verificaciones, ir a hacer mis recálculos de las prestaciones sociales y que por lo tanto, ¿verdad? Me dieron esa chispa o me dieron esa luz para efectivamente poder verificar de que los cálculos estaban correctamente. Entonces, esa es la primera situación que se presenta, ¿verdad? Para los recién ingresados donde no saben cómo actuar o no saben cómo resolver ante esa situación. Entonces, ahora está un poco más fácil, está más sencillo porque como ahora hay aplicaciones en los teléfonos inteligentes, en los smartphones, donde precisamente usted solamente puede hacer solamente digita la fecha de ingreso, la fecha de salida, cuántos días acumulado tenía de vacaciones, el salario, por supuesto, de esa persona y en fracción de segundo, ¿verdad? La app o la app ya le tiene calculado cuántas son las prestaciones de ese trabajador. Pero efectivamente, pues son situaciones que se presentan y que uno debe de saber cómo enfrentarlo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.